...y venidos en paz y amigos Unos hijos de mis compas que antes cruzaban el cerro Pasan en cada año muy contentos y severos Vienen felices del rancho y de mi equipo entero Los buenos saben muy bien lo que hacen Llegan los trenitos pa' que los trabajen Un lito del que se ha ido a trabajar el vino Nos gusta el trabajo corriente y limpio Nos gusta la fiesta, si también el vino ¡Adiós! ¡Y ahorita todos los bravos como Yoshi! ¡Oh! 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 ¡Oh!